Octubre es el mes de la conmemoración de las personas que sufren de cáncer de mama, porque ahora no se puede decir solo que es de mujeres, también lo padecen los hombres, lo pueden padecer los hombres. A esta hora nos atiende el doctor Javier Pacheco, docente de Oncología en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y jefe de Unidad de Oncología del Hospital San José. Doctor, bienvenido a RCN La Radio. Bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos. ¿Qué tanta incidencia? ¿Cómo estamos en estos momentos en el país con este cáncer de mama? Bueno, mire, el cáncer de mama sigue siendo todavía una situación muy importante. Es el cáncer de mayor incidencia de presentación en nuestro medio. Para una consulta normal en un oncólogo, este es el motivo de consulta más frecuente y la enfermedad que más tratamos. Por lo tanto, es la enfermedad que más se ha desarrollado a nivel mundial en términos de manejo, de tratamiento, donde tener hoy cáncer de mama no es igual a una muerte inminente. Y es una incidencia que se presenta aproximadamente alrededor de 7.000, 7.000 nuevos casos, 7.500, cerca de 8.000 quizás nuevos casos al año. Y como usted muy bien lo dijo, la mayor presentación obedece al sexo femenino. Pero los hombres no estamos exentos de padecer esta enfermedad y también es muy importante tenerla en cuenta. Recordemos, ¿cómo se puede prevenir o por lo menos detectar a tiempo? Bueno, afortunadamente, como es la de mayor incidencia, ya dije que era la que mayor avance tecnológicos y clínicos y desarrollo tenía. Pues sí existe un screening. Un screening es una prueba que permitiría detectar a tiempo cualquier enfermedad. Y en el caso que nos compreta hoy del cáncer de mama, pues es importantísimo que la paciente o los pacientes comiencen a tener en cuenta lo que tanto se ha predicado y se ha dicho. Es decir, el autoexamen de la mama. Todas las mujeres tienen que, por lo menos una vez al mes, realizarse este tipo de autoexamen, sobre todo en periodos que no estén muy cercanos al ciclo menstrual, a su menstruación, porque hormonalmente puede haber congestión y alterar este examen. Hay exámenes en este screening, como pueden ser las mamografías, etc. Lo importante es que esa correlación entre los exámenes que se solicitan sean supervisados por un médico especialista, para que pueda definir las edades en las cuales se tiene que empezar a tener este tipo de control, para que se asocien los antecedentes que son tan importantes. Cuando hay cáncer de mama en la familia, las madres e hijas, y hay un grupo familiar, es importantísimo tener en cuenta, porque esa es una condición heredofamiliar muy relacionada con esto. Entonces, consultar a tiempo, ante cualquiera normalidad, y lo que una paciente pueda hacer de forma coloquial y muy simple, es el autoexamen de la mama. En estos momentos, los tratamientos que se están haciendo, pueden ser efectivos al punto que pueden erradicar la presencia del cáncer. Sí, mire, es un poco importante lo que usted me dice, porque siempre me encanta llevar mensajes alentadores, mensajes positivos. Como decía, es una enfermedad de la cual ninguna mujer, sin un hombre, podría estar exento. De tal forma, la presentación de esto no acarrea una muerte inminente, ni un cáncer de mama a tiempo, con un diagnóstico temprano, y con un manejo multidisciplinario, donde esa parte quirúrgica, que es fundamental durante el tratamiento de la enfermedad, sea hecha por médicos, mastólogos, especialistas, en operar la mama, ofrecería incluso curación para la paciente. Sin embargo, amerita, y esto tiene que ir de la mano de un seguimiento, por muchos años de la enfermedad. Pero sí se puede hablar en algún momento dado, y es claramente relacionado de forma directa con el estadio temprano de la enfermedad. Es decir, entre más temprano se diagnostiquen, mejor será la supervivencia de esa paciente, y eventualmente podría haber una curación. Lamentablemente, en nuestra cultura y en nuestro medio, consulta muy de forma tardía, y todavía es común, al 2014, ver mujeres con enfermedades y con unas mamas completamente deformadas por el tumor, casi que amputadas por el tumor, porque les da pena consultar, y la enfermedad transcurre el tiempo, y se vuelve metastásica. Es decir, se va de la mama a otros órganos de la economía corporal, como pueden ser el hígado, como puede ser el pulmón, o como pueden ser los huesos, donde ya la intención del tratamiento no es curativa, pero sí es paliativa. Y a pesar de tener este escenario de paliación, las mujeres pueden lograr tener una muy buena calidad de vida y periodos de supervivencia libre de la enfermedad por un tiempo bastante considerado. Es decir, en conclusión, sí existen formas de tratar el cáncer de mama. No es la enfermedad dominosa con la que se tiene que ver de una muerte inminente. Y todos los pacientes son bastante susceptibles a, pues podemos tener susceptibilidad a padecerla, pero debemos estar educados en la detección temprana para eso. La prueba de al tacto, ¿qué tan efectiva es en las mamas para detectar posibles problemas cancerígenos? Es muy buena. El autoexamen de la mama está definido como necesitarse insisto, se correlaciona con el examen del médico y con otros exámenes como puede ser una ecografía, una mamografía. Cualquier anormalidad, y ya que lo toca desde este punto de vista puntual, es importante enfatizar que no necesariamente tiene que ser un bulto, un nódulo, una bola, no sé, como la gente lo quiera llamar, en la mama. Es muy importante cuando estas lesiones aparecen en la axila o cuando aparecen en la fosa supracabicular, que es el espacio inmediatamente por encima de la clavícula. Ya todos saben que la clavícula es un hueso que articula el hombro, que está ahí en el hombro, y por encima de eso, o en el cuello, incluso cualquier bola, masa, nódulo, cualquier alteración que la paciente perciba, ameritaría un motivo de consulta. Pero no necesariamente tienes que ver lesión sobre la mama. Obviamente también se pueden presentar los casos en los cuales es evidente la alteración en la mama con el compromiso incluso de la piel, que forma una úlcera, que forma una lesión. A veces son lesiones simplemente descamativas, o lesiones inflamatorias, con dolor, con enrojecimiento, con cambios en la areola, pezón, como úlceras en esta área, con inversión. El pezón en vez de estar hacia afuera, se torna hacia adentro, y puede haber secreciones a través de este pezón, secreciones con carácter como seroso, es decir, como claro, incluso sanguinolento. Obviamente todo esto puede estar correlacionado, amerita una atención especializada, porque no necesariamente todo esto implica cáncer, pero sí se puede presentar durante el cáncer. La información oportuna, precisa que se hace a las personas, a las mujeres, hombres también, a las jovencitas, sobre la prevención al cáncer de mama, el doctor Javier Pacheco, docente de oncología, de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud. Ha sido usted muy amable, por estar esta hora en RCN en la radio. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y bueno, la sensibilización sobre esta enfermedad, saber que no respeta raza, credo, edad, sexo, nada, es una enfermedad que va feo, bonito, lo que sea se puede presentar, es solo el hecho de tener mamas, o tener tejido mamario, casi susceptible de la enfermedad, y que una consulta a tiempo salva vidas. Y el manejo multidisciplinario, en instituciones de alto nivel, en grupos donde haya oncología clínica, mastología, todo esto se traduce en la excelencia de los resultados al final del manejo y del tratamiento de una paciente. Muchas gracias.